Pero bueno, ¡vamos a continuar con la música! Esa oye con el pitillo del árbitro cuando marcó penal para la América Igualito el pinche pitillo ¡Para el infiel! ¿Cuál de todos? El infiel del zorro ¡Zorro no te la lleves! ¡Zorro no te la lleves! ¡Abaldó los sabrositas! ¡Abaldó los sabrositas! ¡Abaldó los sabrositas! ¡Abaldó! ¡Anda! ¡A la chulia y joven del barrio terremoto! ¡A los barrios negros del barrio chino! ¡Máquil moran los niños chinos y el cochilocos! ¡El barrio del chiquita! ¡Oye! 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 ¡Gracias, Kiki! ¡Cómo trabajas, pinche, Lobito! ¡No, eh! ¡Abaldó los sabrosos, Lobito! ¡A la charnina y el gallito! ¡Y el barrio de Cacillas! ¡Máquil moran los sabrosas! ¡Sup STASPER! ¡Ahí arriba! ¡No, eh! ¡A la charnina y el foco! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Fuerta, ey! ¡Dice! ¡No hay paso! ¡No vas a pasar! ¡Está cerrado! ¡Alto de tres! ¡Y Chegondole llega a su bello! ¡Cemollón! ¡Y su domadora, Mónica! ¡Ay, su compañero, se Mónica! ¡Saludos a Mónica! ¡Ay, güey! ¡Por eso le puso la tocadota! ¡Vale, Cebollón! ¡A esa managresa, Alfredo! ¡Allá alcanzas! ¡Va! 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 ¡Te lo van los sabrositos! De las parejas que quedan Aquellas me gustan ¡Ey, de los sabrositos! De las parejas que quedan Para Sabre, Lugo, Chirini y Ale ¿Cómo se llama? Bailando la sabrosita ¡A la vida y el rosa de todo el barrio de la Onda! ¡De los San Juanico! ¡Me llaman los sabrositos! ¡El barrio de los Pantera! ¡Vaya los viantes! ¡A la vida y el rosa de todo el barrio de la Onda! ¡Que digas todas las cruzas sabrosas, papá! ¡Anda! ¡Así! ¡Para no solo para el acapulcano del barrio de la Alteña! ¡Va! ¡Va! ¡A la vida y el rosa de todo el barrio de la Onda! ¡Ey, de la noche! ¡En esta cumbia bonita! ¡Mi alma no leita! ¡¿Cómo le llaman? ¡Se llama la sabrosita! ¡Y así! ¡Para bailar a Lupita! ¡Que Dios quise primavera a Lupita! ¡Y así! ¡A la migancia! ¡Para bailar! ¡Ey, de los oráculas! ¡Pues los alucinos, lavandos y bocogueras! ¡Ey, de los crazy dicks! ¡Ey, de los crazy dicks! ¡Va! ¡Eh! ¡Está fumando la pipa de La Paz! ¡Y que La Paz del Señor es todo en ustedes, cabrón! ¡Está, está, 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 está! ¡Ay, de los crazy dicks! ¡Lo veo! ¡Ja, ja! ¡Está, está! ¡Está para nadar y los socotrocos! ¡Ja, chingos, socotrocos! ¡Y con los cariños! ¡En el día, si el freno! ¡Caco, sí! ¡Ja! La reina de los esquinos Y Naira Banda crudita Bailando Sigue peda Evita la cruda Sigue peda A los otros Ando Morales La reina de los esquinos La reina de los esquinos Muevelo El cuerpo es tu instrumento Muevelo El cuerpo es tu instrumento Muevelo El cuerpo es tu instrumento Muevelo como se te dé la gana 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 Para Pati la loca Che Pati la loca Ahora si está tomando Despacito Despacito Chocholín se va para el bote Para el blan blan Barrio Terremoto Barrio Terremoto Sacuda la cuerda Sacuda la cuerda Descomando Una palquita Ahí está El huevo ¡Vale, huevo! El Chocholín se va para el bote Para el sonido de Junior Mi hija del Junior Aquí se inspiró ¡Vale, Junior! Que rico se ve la clave Ahí Que rico se ve la clave Rico Oye lo que se va El Chocholín se va para el monte Oye lo que se va Ahí se va, se va, se va, se va pa'l monte Oye lo que se va El Chocholín se va pa'l monte Oye lo que se va Ahí se va, se va, se va, se va pa'l monte El Pabajador cadácer El Pabajadores y Huesglinton ¡Hasta qué? ¿Lo parrucas las calas? ¡Allá! Caí en Aguilar Cómo… Cuántos crudos Y aun beso Cuántos pedos ¡Otra vez! Enseblena por las patas A la milida Ahí está el audio, digo Julius Ahí estás, quiero una guitarrita Es el Julius Ay, ya te vi Perdón, falsa, digo perdón, Julius Y cuando regresa a casa Oye lo que se va Mira con el corazón Oye lo que se va El chocho y se va Pal monte Oye lo que se va Se va, se va, se va pal monte Se va, se va, se va, se va, se va Toma mi canalito de borrega Para el amigo Chivo y toda su conducción Para el pil El pil de la uva Que por ahí anda bailando Qué bonito juego musical, Millán Estas son las bombas de Ecuador, ¿verdad compadre? San Juanico y Parrandero Les gustaría bailar mi bomba San Juanico y Parrandero Hablando del bombas Ahí anda el bombas Anda pedo Anda pedo Ya le olí Mándale otra cuba a Mayra Que anda muy triste Está desvelada Está desvelada Mayra Ya tomando por refresco Que no saludo a la pierna